En Cartoon Network sucede un fenómeno extraño y es que en cada cierta cantidad de años aparece una serie con una temática de misterio. En 2014 apareció una llamada más allá del jardín, que narra como dos niños, Gregory y Weird, están buscando el camino en un bosque hacia su hogar después de haberse perdido cerca de un cementerio. Y para quienes vieron la serie, es fácil decir que es del género del misterio, con algo de terror, y en ella se encontraron varios momentos aterradores que puso a más de alguno en un mal rato. Y en este top lo verás desde el menos aterrador hasta el que más asustó, de acuerdo a mi criterio. Sin nada más que decir, aquí te muestro, 10 momentos aterradores en más allá del jardín de Cartoon Network. En la aventura por encontrar el camino a casa de Weird y Gregory, estos se topan con un pueblo que parece fantasma, pero no. Hay algunos habitantes que viven ahí, pero están vestidos con calabazas. Sin embargo, ellos parecieran ser que adoran a alguien. Y este es el ente de calabaza, la cual es una gran calabaza flotante con unas tiras de algunas plantas que simula ser sus extremidades. Y si a todo esto le sumamos que los habitantes de ahí son en realidad unos esqueletos en vida, esta escena es realmente aterradora por lo que significa. Tranquilos todos hermanos, no hay que saltar a las conclusiones. Enoch, ¿qué debemos hacer con ellos? Weird se da cuenta que Beatriz no está con ellos, así que este se dirige donde oyó un grito y agarró un caballo para ir hasta allá. Allí aparece lo aterrador del bosque, un árbol más con caras, y junto a él estaba el leñador cortándolo. Quizás de las dos apariciones de árboles aterradores que verás en el top, este de menos miedo. Por contexto, es más extraño, pues este posee tres caras, y se asume que la bestia los convirtió en un solo árbol, pero no solo a una persona, sino a tres de una vez. Por eso las tres caras. Esto lo hace más espeluznante, por lo que significa. ¿Beatriz? En muchos capítulos, Beatriz muestra un interés de llevar a los chicos donde está una señora llamada Adelaide. El misterio se sentía, pero al momento que se nos muestra a nosotros los televidentes, te das cuenta que esa señora está loca y enferma, y al parecer tiene algún tipo de maldición, que cuando respira aire fresco, este le hace daño. Con esta idea, Beatriz abre la ventana y deja que el aire la envenene, y se muera derretida, o algo así con este aire. La forma en que se nos muestra, no es digna de ser family friendly, al contrario, tiene un diseño aterrador, y esta al final se hace ceniza y muere. El contexto de esa escena es que Gregory y Weir se encuentran con la primera persona del bosque, y es el leñador. Este les dice que tengan cuidado porque en la oscuridad del bosque hay algo al que le dicen bestia, asumiendo que captura personas y le hace algo malo. Luego, nos muestra un árbol con una cara aterradora. Esto quedaría como un momento un poco tétrico, pero es más aterrador cuando sabes que estos árboles son personas que antes estaban vivas, y esa mueca que posee fue la última cara antes de que muriera. Si no, están más perdidos de lo que creen. Encontré esta casa abandonada. En este momento aterrador, Gregory va a husmear lo que hace el leñador, mientras ellos están en una cabaña. Cuando llega a donde éste estaba, resulta que sacaba una especie de aceite de unas ramas. Mientras eso sucedía, Gregory se pregunta dónde está su rana, la cual encuentra cuando éste cae en un barril. Al caer, también escucha un gruñido inusual. Es ahí donde un perro mutante aparece con un aspecto aterrador, a la cual Gregory le tiene un poco de miedo. ¿Kiddy? ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! El capítulo que más sorprende de todos es el capítulo 7, llamado El repicar de la campana, ya que es una historia que te lleva por un lado a pensar de un personaje que en realidad es la buena y la otra que era inofensiva, pero es la mala. Gregory y Weir se refugian en una cabaña que por un momento pensaron que estaba sola, pero habían dos personas viviendo ahí, una anciana y una chica llamada Lorna. En un inicio se miraba a la abuela, que era la mala, porque hablaba de comer niños o comer personas. Así que Weir le pide a Lorna que se escapen después de limpiar. Cuando se despierta la abuela, comienza lo aterrador. Ambos protagonistas se encierran con Lorna, pero no sabían que ella era la que se comían a los niños. Y su transformación es lo que en realidad aterra, pues esta de una niña santita se transforma en un ente con una cara muy espeluznante que quiera atrapar a los chicos. ¿De qué rayos se está hablando? ¡Las huesos para ordenar! Les dije niños que se alejaran. Muchos pensarían que la presentación del villano principal, la bestia, sería un momento realmente aterrador. Pero no. Este se presenta con el leñador como un ente misterioso. Pero sí hay una parte donde demuestra por qué le dicen la bestia e impone mando. Y es cuando este le dice al leñador que no hay otra forma de mantener el alma de su hija viva. Aparece muchas veces pero pocas dan temor como esta al espectador. No. Solo existe la mía. Solo existe mi manera. Solo existe un bosque. Y solo existe rendición. Gregory es bastante listo. Él arma toda la teoría de que la anciana no era responsable de las personas que se comían. Sino Lorna con el espíritu que la tiene poseída. Si antes su presentación te aterró. Pues la forma de cómo se mueve no se queda atrás con un lugar en el top. Ya que ahora nos muestra más detalles de su horrible apariencia y como dije antes su forma de cómo este se mueve. ¡Tu plan fue mejor! ¡No siento mis fortugas! ¡Los debo comer! Tal vez su presentación carezca de lo sombrillo que es este personaje pero en el capítulo final nos damos cuenta que el personaje asusta y es cuando Weir encuentra a Gregory casi en su lecho de muerte. La bestia le dice que si este quiere que el alma de Gregory esté con la linterna. Weir en un inicio accede pero se da cuenta que es ilógico y enfrenta a la bestia. Este se enoja y ese semblante que en efecto es siniestro se vuelve perturbador al punto de que le cambia la voz para dar más el sentimiento o el temor. Quizás a más de alguno lo asustó. ¡Tu alma estuviera en ella! Estás listo para ver la verdadera A la bestia en casi toda la serie se le ve como una sombra muy misteriosa con unos ojos blancos y no nos olvidemos de los cuernos en forma de rama de árbol y siempre acecha al leñador pero en el último capítulo de la serie se ve un momento aterrador fugaz donde nos muestra el verdadero diseño de la bestia y es que el leñador harto de ser el títere de la bestia por la excusa de que el alma de su hija estaba en la lámpara. Este decide iluminar a la bestia ya que se dio cuenta que le tenía miedo es ahí donde éste lo ilumina y vaya sorpresa que nos llevamos este ente parece ser un árbol pero con muchas caras lo cual podemos asumir que son todas las personas a la cual éste se llevó y las convirtió en árboles que posteriormente servirían como combustible para mantener la luz de esa lámpara encendida. Creo que el momento que los fans más recordarán. Regálame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!